Por donde empezar este reclamo a petición Hay mucho que pedir y poco a mi favor No vuelvo a molestarte, juro esta es la última vez Que sepas tú de mí, ya no puedo estar así Me he puesto de mi parte conseguir un nuevo amor Pero no logro olvidarte, ya no puedo arrancarte Prohíbe mi verte, dime que me aleje Y que no te importa nada Por favor dame la espalda que soy todo menos fuerte Estoy desesperado, ya no sé cómo olvidarte Ayúdame a borrarte y que esto no duela más Me he puesto a analizar, ¿será que me gusta el dolor? ¿Por qué yo sigo aquí, esperando más de ti? Si soy yo quien debo estar feliz porque acabó Esta pesadilla no, que me intranquiliza amor He tratado de olvidar con otra boca tu sabor Pero no logro olvidarte, ya no puedo arrancarte Prohíbe mi verte, dime que me aleje Y que di que no te importa nada Por favor dame la espalda que soy todo menos fuerte Estoy desesperado, ya no sé cómo olvidarte Ayúdame a borrarte y que esto no duela más Yo solo vivo de recuerdo Sin poderme darme todo por completo A quien sabe cómo amar Ese amor así cuidar Pero sigo aquí mi amor Prohíbe mi verte, dime que me aleje Y que no te importa nada Por favor dame la espalda Yo solo vivo de recuerdo de tu amor No puedo sacarte de mi corazón Y de mi mente no puedo borrarte Y ahora te pido que me ayudes a olvidarte Prohíbe mi verte, dime que me aleje Y que dice que no te importa nada Por favor dame la espalda Que soy todo menos fuerte Porque tu amor fue diferente Tendré que sacarte del corazón Porque me está matando este dolor Pero porque no te importa nada Pero porque no que no vamos a hacer Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias.